Primero, bienvenido Luis, gracias por venir. Y después, nada, quería escucharte tus primeras reflexiones después de salir en libertad. Bueno, creo que la Corte Suprema, en esta acordada de tumbar el Tribunal Oral Federal 8, simplemente porque no era un Tribunal Oral Federal, o sea, habían hecho una ley especial donde iban a parar a ese Tribunal todas las causas contra Cristina, en sorteos cuestionados hoy por la CIGEM, y claro, ya aparece la Corte y dice, estos tipos, algo que ya había dicho anteriormente mi abogado en un montón de lugares, no tienen acuerdo del Senado y no ganaron concurso. Y por más de que tengan una ley especial, no son jueces federales. La Corte dijo, efectivamente, no son jueces federales. Ahora el mensaje va más allá del TOF 9. Hay 19 jueces federales que están en la misma situación, que no concursaron y no tienen acuerdo del Senado. Y una ley especial no puede suplantar a la Constitución Nacional, que en eso es clarísima. Para ser juez federal tenés que ganar el concurso y tener acuerdo del Senado. Así que, bueno, estamos en una batahola fenomenal. En momentos en que, bueno, llega el nuevo embajador de los Estados Unidos, Edward Prado, ex juez republicano de ultraderecha, que venían, bueno, vienen soñando que así como alguna vez hubo, como le gusta decir a Zaffaroni, ¿no?, un plan cóndor militar, ahora venía el plan cóndor judicial. Me parece que hay un montón de gente en la justicia, independiente, prueba, que no está dispuesta a ser arrastrada por este tipo de cosas. Y, bueno, hoy hay un problema fenomenal. Está saliendo un montón de gente en libertad, básicamente porque no correspondía. No se puede tener a la gente presa por las dudas, ni pueden estar las condenas periodísticas antes que las condenas judiciales. Si entramos en eso, estamos muy mal, ¿no? Luis, a ver, primero, lo que vos estabas describiendo es algo que va en contra de algunas cosas que vos has dicho, porque lo que estás describiendo es el fusilamiento de la democracia. Es decir, el poder judicial, que cuando un juez o un grupo de jueces establece lo que yo, para mí, una vez que el gobierno, lo que pasó desde octubre pasado, que una vez que el gobierno se consolidó en el poder con las elecciones de medio término, los jueces entendieron que cambió el clima y empezaron a hacer una especie de racia, a detener gente con pruebas, sin pruebas, así a la carga Vargas. Y cuando los jueces hacen eso, después los tribunales de alzada, si es una barbaridad, empiezan a corregirlo y lo liberan. Y te liberan a vos, lo liberan a Zaní, lo liberan a Vudú, a Lunes Carbona, a las Curáin. Bueno, ya son como 10 personas que fueron liberadas en tiempo, además, bastante récord, porque yo me acuerdo con el Fino Palacios estuvo preso años hasta que lo liberaron por una decisión de Ollarvide. Acá en tres meses lo liberaron. Entonces, lo que se ve acá es el funcionamiento, que la democracia tiene recursos que uno a veces parece insospechado. Porque yo cuando vi que la Cámara te confirmó la prisión, te dijo, uy, se queda como un tiempo largo. Y sin embargo, no pasó. ¿En algún sentido vos reconocés que esto demuestra que esto no es una dictadura? A ver, esto demuestra que la Corte se puso firme ante Macri y dijo, no vamos a tolerar la instrumentación política de la justicia. Y le pegó un tiro en el corazón de la reforma. Bajó al TOF 9, que no era un tribunal federal, donde iban a parar todas las causas de opositores, pero también se están cayendo 19 jueces federales más que no cumplen los requisitos que indica la Constitución. Bueno, así fue una democracia. Y es tan no-cau. Bueno, pero la Corte hasta ahora no jugaba. La justicia acaba de derogar un decreto de Macri sobre inmigración. Hay un montón de decisiones que toma la justicia que no son favorables a lo que el gobierno quiere. Bueno, a ver, las declaraciones del embajador norteamericano no las inventé yo. Están ahí, vayan a los archivos. El tipo dice que venía él a ayudar, entre comillas, a la justicia argentina en un claro acto de intromisión en asuntos que son nuestros. Y, por otro lado, venía a decir, voy a intervenir en el tema Irán, AMIA, Nisman. Claramente. Digo, ¿quién es? Ustedes imagínense, en el 11-S, a servicios de inteligencia, de otro país, viniendo en el expediente judicial en los Estados Unidos. Muchachos, digo... Luis, ¿por qué...? Después la conducta de algunos jueces. Mirá, a mí Bonadio me dio la exhibición de prisión. Y a los 10 días, sin que apareciera ningún elemento nuevo, me metió a preso. El día que fui a indagatoria, estaba sacado. Lo agarró a empujones a mi abogado. Bueno, hizo cosas terribles. Hace la instrucción y al principal testigo, que era noble de Interpol, no lo citó a declarar. ¿Por qué crees que es Macri y no que es Bonadio? No, no, es Macri. Es Macri. A ver, va a Zaffaroni a verme a la cárcel y es Garabano el que no lo deja entrar. Tengo a mi mamá con demencia senil. El artículo 166 del Código me habilita para verla. Y estando detenido en Marcos Paz, el que me impide ir a ver a mi viejita, a 89 años, que está pasando un trance terrible... ¿Quién es? Es el poder político, es Garabano. Y Garabano es Macri. ¿Está? Digo, acá hay causas políticas, pensaron en hacer esto, y bueno, digo, me da un poco de asquito, ¿viste? Yo no es que lo defienda Cristóbal López. Cristóbal López le debe 8 mil millones al Estado y los tiene que pagar, como cualquiera de nosotros. Ahora, cuando yo veo quiénes son los que quieren darnos ejemplos de lucha contra la corrupción, se me paran los pelos. Mauricio Corleone, vos venís a hablarme. ¿Tu papá que debe 77 mil millones de cánones adeudados del Correo? ¿Ustedes que tomaron los Macri, mil doscientos millones de dólares de la deuda externa durante la dictadura genocida, y gracias al decreto de Cavallo, lo terminamos pagando todos los argentinos? Gianfranco Macri, tu hermano, que daba centenares de millones de dólares. De repente puede haber una parte de la sociedad a la que le molesten las dos cosas. Que le moleste todo lo que vos decías, Macri, y lo que pasa con Cristóbal López, lo que pasa con los sostenes de Cristina, lo que pasa con los partidos... No, a ver, si Cristóbal López debe esos mil millones, lo tiene que pagar. Lo que no puede venir es Mauricio Corleone a darme lecciones de moral. Pero andá, querido, devolvernos todo lo que le robaste al Estado argentino, vos, tu viejo, toda tu caterva. No, yo lo que veo es que yo creo, no lo represento a nadie en particular, pero creo que muchos pueden adoptar la posición que uno tiene, que ve desde afuera cómo se tiran con cosas de corrupción, oficialismo y oposición, hoy y antes, ¿no? Y me parece que hay que condenar todo tipo de corrupción, no defender un determinado tipo de corrupción tirando la corrupción del otro, porque están como jugando a la mancha. Claro, uno los ve y dice, ¿quién es más corrupto? ¿El que se va a los panamá peta o el que tira valijas con plata por el convento? Yo no tengo ninguna causa por corrupción. Ahora, en cualquier momento me fabrican una acá, porque hoy estamos en la industria de la cosa fabricada. Yo no lo defendí a Cristóbal López. Dije que él tenía que pagar. No defiendo a José López, es porque hay cosas que no sé, ¿viste? ¿Entendés? Yo digo, ¿vos viste la Patagonia Trágica? ¿Sabés qué era? El abuelo de Kirchner. Era prestamista, ¿no? Era el usurero de Santa Cruz. Esa gente tiene guitarras de 70 años. No tienen guitarras ahora. Ah, bueno, pero vos sabés perfectamente. Es no querer mirar. Decir eso es no querer mirar. Bueno, Bayer dice eso. ¿No te gusta Bayer? No, 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 no. Está bien, y Bebido, y Bebido, y Vudú. Espera que tomo un mate. Dale, tranquilo. Vudú es víctima de un operativo. A ver, a Vudú, ¿por qué le montan la causa judicial? Por eso salió Libertad. Porque Clarín quería quedarse con la impresión de papel moneda en la Argentina a través de la empresa Volt. ¿No? Disputaban Chicone y Volt. Y lo metieron, y bueno, y Amado, viste, no iba a permitir que además de tener 236 empresas al oligopolio Clarín, además se quedara con la impresión de papel moneda en la Argentina. Lo hizo con mucho coraje el pibe. Ahora, corrupción, yo no le veo. Y con Debido, que está a cargo de toda... Perdón, perdón, en el caso de Vudú, más allá del nombre, no lo voy a poner a... ¿Vos te acordás cómo empieza la causa de Vudú? No, empieza con Laura Muñoz diciendo, mi marido es una ex mujer, mi marido ha testado de Vudú. No, no empieza así. Espera, dejame decir una cosa. Más allá de las pruebas que haya, que yo lo recontaste bien porque lo entrevisté a Vudú y conozco todo el vínculo de él con Núñez Carbona, él con Banderbruele, y todo lo que... Banderbruele lo iba a matar a Vudú. Fue a declarar y dijo, no, no, yo laburo para Brito y para Moneto, no para Vudú. La misma Cámara que lo liberó a Vudú lo procesó. Es decir, está procesado para ir a juicio oral. O sea que, a diferencia de otras causas, todos los jueces que tuvieron que ver con el caso Vudú decidieron que era sospechoso de corrupción. Veremos lo que decía el tribunal oral. Bueno. Pero hechos de corrupción, para mí el más grave es el vaciamiento del tren Sarmiento. El vaciamiento del tren Sarmiento, que otra vez todos los jueces que vieron a él condenaron a empresarios poderosísimos, a funcionarios poderosísimos. Es decir, la cantidad de... Pero pruébenlo. Pero si vos estás de acuerdo que... A ver... Bueno, pero en ese caso le corresponde lo mismo, por eso digo, le corresponde lo mismo al macrismo. A ver... Vos le decís, Macri, esto, esto, bueno, pruébenlo. No, ya estivo. Está aprobado. Este es el problema. Que debe 77.000 palos del correo. Es así, querido, está aprobado. Este... Que sacaron 1.200 palos que blanquearon por el decreto de Cavallo. Está aprobado. Jairo. ¿Me entendés? Está aprobado, no hay... Luis, buen día. Viendo cómo le ha ido a Cambiemos en las últimas dos elecciones, ¿no sentís a veces que el tono, quizás, más combativo o beligerante le es funcional a Cambiemos? Yo creo que... Está linda la discusión de Facebook, ¿no? Yo creo que el macrismo va a caer bajo el garrote del Big Data y lo que pase con eso judicialmente. Ellos tienen un sueño, Macri, por eso no juró por la patria. Que es el sueño de que las... ¿Cómo no juró por la patria? No, no juró por la patria, fíjate. ¿Pero se puede no jurar por la patria? ¿Es la patria y los santos evangelios o la patria sola? No, pero no juró por la patria. ¿Ah, no? Fíjate. Él tiene la creencia de que en algún momento de la historia que viene, junto con otros en el mundo, las corporaciones van a reemplazar a los estados-nación. Eso cree Trump también. Las corporaciones van a reemplazar a los estados-nación y trabajan para eso. Es linda una película de los 70, Rollerball de James Camp, que planteaba ese mundo. El mundo donde las corporaciones habían liquidado a todos los estados-nación y el juego de Rollerball era el juego que expiaba la violencia en el mundo y suplía las guerras. Pero yo te preguntaba... Es una cosa futurista, pero impresionante. Hay muchos que sueñan el final de los estados-naciones. A ver, Jairo, te preguntaba algo que tiene que ver con tu tono, con tu punto de vista, pero además que me parece que tiene algo más profundo. Que estamos en un país donde cada cual cuando mira, mira al otro. Y es muy difícil mirarse a ese mismo. Uno dice corrupción, el kirchnerista dice mira a Macri. Y el macrista dice mira a Kirchner. Uno dice por qué pasan las cosas y Macri cree Rollerball. Y voy a decir, bueno, esperá. Macri, con lo malo o bueno que pueda ser, les viene ganando casi todas las elecciones en las que se les presenta. En la capital, en la provincia de Buenos Aires, en la nación, por presidencia, por elección intermedia. Bueno, salí a la calle hoy. Mirá, yo ayer volví de la cárcel cuatro meses. Yo vivo en el asentamiento Altambo, en Los Ferreres. Cruzo la calle. Lote 1, manzana 4, algo así. Vos conocés mi casa. No, no, nunca fui, pero muchos colegas sí. Pero es lo que le decías a Pedro. Bueno, pero digo, crucé la calle y veo que mi vecino, el Panchi, en la vereda de enfrente, él tenía un almacén y una carnicería. Había agrandado el almacén y la carnicería ya no estaba mal. Y le digo, Panchi, ¿qué pasó con la carnicería? Y me dice, Luis, la media red, 10 lucas. 10 lucas de luz, por las heladeras, tengo que poner la carne a 250 mangos. Y acá la gente me viene a comprar una milanesa, dos milanesas, 20 pesos. ¿Y te dijo Panchi a quién votó en las últimas elecciones? No, no importa, no importa. Y quizás sí importa. Porque uno a veces ve solamente su pequeño mundo privado y no analiza la general. Déjame comentar lo del Panchi, porque si me pisás es porque te molestó. No, no me molestó, te estoy preguntando. Entonces no me pisé si no te molestó. Porque me duele cuando me pisan. Pero no te pisé ni metafórica ni físicamente. No, digo, el Panchi le pasó, esto ya nos pasó antes. Vos con la big data y con Durán Barba ganás algunas elecciones. Pero después el modelo neoliberal, que es un modelo asesino, cuando empieza a aplicarse con todo su vigor, porque ya lo vivimos varias veces. Esto que estamos viviendo ahora lo vivimos con Martínez de O. Lo vivimos con Cavallo de la Rúa Menem, lo estamos viviendo ahora. La realidad económica, sin ánimo de ser marxista-leninista, pero digo, la realidad económica se come a todas las demás realidades. Vos no ganás más una elección, sino arreglar la economía. Y obvio, obvio que se hace. No ganás más una elección. Es lo que le pasó a ustedes. Ni que pongas a 10 Durán Barba. Es lo que le pasó a ustedes. Nosotros discutían ganancias los trabajadores con nosotros. Que fue un error. Un error nuestro, de nuestro gobierno, no haberle conseguido, haber mantenido el pago de cuarta categoría en ganancias. Había que haberlo sacado. Pero los laburantes tenían un nivel de consumo y de ingresos que no tienen ahora. ¿Sabes lo que hay en todo el discurso tuyo? Que en ningún momento decís, ¿qué hicimos mal? Decís, bueno, discutimos ganancias. ¿Cómo que no? Te digo, te estoy diciendo que no se equivocamos ahí. A ver, pregunta, ¿por qué razón en los barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires Macri gana por 15 puntos? Es decir, en Lugano, en Mataderos, en La Boca. Había, eso, a ver, no le saques una foto a la vida. La vida no es una foto. Eso puede ser la foto de un momento. Don Pablo Freire, para mí el más grande teórico de la educación en América Latina, solía decir, el oprimido imita las conductas del opresor. A ver, muchas veces, en momentos de retroceso cultural, y, viste, el morocho quiere ser como Macri, no como Delía. ¿Entendés? Pero por ahí quiere ser como Cristina, que es rica. No, no sé. No sé si a Cristina la ve como rica, por más del esfuerzo de ustedes. No, no, como de nuestro. No, porque no será, la gente no la ve como, por ahí la ve. No tiene hoteles, no tiene millones de dólares en caja de seguridad. No tiene nada de eso. Pero, ¿cómo no sé? Ellos cuando empezaron tenían 70 propiedades. Yo digo, ¿cómo la hicieron? Te repito. ¿Cómo la hicieron? Los Kirchner, el abuelo de Kirchner, en 1920, era el prestamista de Santa Cruz. El usulero de Santa Cruz. Luis, pero vos viste. Pero el candidato presidencial también era rico, digo, Daniel Scioli. La política, ¿te guste o no? Daniel Scioli. Todos los que están en la opción de la política, son todos ricos. Porque ustedes caen en el infantilismo de que yo no quiero a los ricos. No, no. Están equivocados. A ver, yo lo que digo es que la burguesía argentina, los ricos argentinos, no se hacen cargo de su papel en la sociedad nuestra. La burguesía nuestra es una burguesía de mierda, chorra, ladrona, mafiosa. Ahora, yo quiero que haya ricos que se hagan cargo del progreso social, que se hagan cargo del desarrollo, que distribuyen, que ordenen la sociedad. Ahora, la burguesía nuestra es de muy mala calidad. No quiero que... No es cierto que yo no quiero que haya burgueses. Ojalá que haya muchos burgueses nacionalistas. Los tiene Alemania, los tiene Francia, los tiene Estados Unidos, los tiene Rusia hoy. Ahora, la burguesía nuestra es ladrona. Cada vez que le toca liderar el país, lo hace para afanar, para imponer modelos... Desastroso, ¿no? A ver, cuando vos planteás modelos alternativos, o cosas que vos defendés, hay un tema que fue muy fuerte en tu discurso, que es Venezuela. Ajá. Vos vas hoy por Buenos Aires, y hay un montón de chicos y chicas atendiendo como mozos acá, y cuando se calcula cuántos exiliados hay, hay más de un millón, un millón medio. Los mismos organismos de derechos humanos que aquí cuestionan a Macri, que cuestionan a Macri por el caso Maldonado, por el caso Milagro Salas, cuando te hacen la descripción de Venezuela, te hablan de un organismo, de un estado represivo, como hacía mucho tiempo que no vivíamos en América Latina. Militares sentando a casas de personas, requisas en la noche, detenidos, muertos en manifestaciones. Así que después se puede discutir quién los mató. Fiscales que se tienen que ir del país, habiendo sido chavistas. Militares chavistas que son detenidos. Obositores de primer nivel que están en cárceles. Es decir, toda esa situación. ¿No hay algo como que no es absolutamente sincero cuando vos reclamás Estado de Derecho en la Argentina, pero respaldás el quiebre de Estado de Derecho, lo que para mí es directamente una dictadura en otros países? Bueno, Trump dijo que iba a invadir militarmente Venezuela. ¿Vos qué te parece eso? Me parece mal, pero no invadió. Y esto es previo a Trump. Pero ya van varias amenazas. Pero no lo hicieron. A ver, es la principal cuenca petrolera del mundo. Cuando Chávez asumió, el barril de petróleo valía 7 dólares. Chávez lo llevó a 100 dólares y Estados Unidos vuelve, sueña con volver a quedarse con Venezuela, que además lo tiene cerquita, a 7 dólares el barril. Ahora, todo esto juega atrás. Seguramente el gobierno venezolano tendrá contradicciones, cosas para señalar. Yo hace un tiempito que no estoy muy al día de las noticias de Venezuela. Ahora, ¿qué atrás está siempre el apetito imperial por quedarse con el petróleo? Bueno, pero eso hace 100 años que sucede eso. ¿No hay determinadas condiciones en las cuales vos justificarías que en función de una transformación social las libertades públicas, las libertades individuales sean vulneradas? Bueno, a ver, te repito, Trump ya dijo tres veces que va a atacar militarmente a Venezuela. Pero te estoy haciendo una pregunta que es bastante profunda. Yo muchas veces he sentido ante el kirchnerismo que la sociedad argentina ponía límites y entonces no se pasaban algunas rayas, pero que mucha gente estaba de acuerdo en función de dominar a los malos, las corporaciones, Clarín y el que yo, pasarte por encima de cualquier manera. Es lo que no hizo. ¿Y debería haberlo hecho? Pero el kirchnerismo, nosotros no podíamos sacar la ley de medio y dejar a Clarín con un oligopolio de 236 empresas. ¿Cuántos haría Clarín? 5.000 millones de dólares todo el grupo. Tomá, muchachos, expropiado, veía la mierda. Había... Clarín se quedó con Canal 13, se robó Canal 13, se robó papel prensa. ¿Eh, muchachos? Luis, digo... A ver, si por si es necesario estamos hablando con Luis de Lía, salió libre el sábado a la mañana, está charlando acá con nosotros este... Luis, ¿desde que saliste hablaste con Cristina? Eh... No, Cristina, el día que caí preso, hizo una conferencia de prensa, la sentó a mi esposa al lado de ella, gesto que nosotros vamos a estar eternamente agradecidos. Hablé con Máximo, marché con él, eh... por libertador, después me fui a mi casa y estaba molido. Y creo... Pero... Pero no, no, marché con Máximo, con... con este Ferrarez y con Seco, bueno, con todos los compañeros del kirchnerismo. Eh... Vos recién, Luis, hablabas de la... eh... situación de Venezuela que tuvo un... su commodity, el poterolio a 100 dólares el barril, que hoy está mucho más bajo y que no pudo resolver algunas cuestiones. Argentina tuvo su commodity durante la década pasada, que era la soja, a 600 dólares, ¿no? Eh... Y... no pudo resolver el problema de dejar un... el gobierno con 30, 32% de pobreza. ¿Por qué? Bueno, eh... yo te voy a hacer un poquito de historia. No, no me quiero poner en... en maestro Ciruela, pero... Te pude poner. Escuchate esto. En Argentina, 6.000 propietarios de personas físicas o jurídicas son dueños de 85 millones de hectáreas. Esta discusión viene desde 1857, cuatro años después de la Constitución Nacional, donde Roca y Sarmiento se pelean, rompen el Partido Nacional y sabés que discutían la tierra, la propiedad de la tierra. Roca decía hay que darle esto a los estancieros, grandes extensiones, los Peña, los Peña Brown, y Sarmiento decía nosotros tenemos que distribuir la tierra como la distribuía Estados Unidos. Tenemos que hacer un país de granjeros, un país donde muchos puedan tener el dominio de la tierra. Entonces hay dos caminos. O hacemos la reforma agraria y hacemos ese país de granjeros que quería Sarmiento o tenés que pagar altos impuestos, querido, como se paga en Estados Unidos. A ver si entiendo, tu solución hubiese sido expropiamos Clarín y expropiamos las tierras y este país sería distinto. No, no, Sarmiento, papá, volal. No, no, está bien, pero Sarmiento, país de granjeros, ¿a vos te parece? Pero te estoy preguntando a vos, no le puedo preguntar a Sarmiento hoy. Pero enriquezcamos a la que nos está escuchando. ¿Cuántos millones de hectáreas tiene la Argentina? No, 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 no sé, dame el número vos. 305 millones de hectáreas. ¿Cuántas hectáreas productivas tiene? 185 millones de hectáreas. La mitad de eso lo tienen 6.000 tipos, muchachos. Basta con esa joda. Luis, de la gente que votó a Cristina en el 54% de 2011 y después fue dejando de votar al Frente para la Victoria y te escucha a vos, ¿por qué crees que volvería a votar a un espacio liderado por Cristina? ¿Qué hay en tu discurso que seduce al que votó a Cristina en el 2011 y después terminó yéndose de ese espacio con su voto? Mirá, yo, este, el sábado estuve, me pasó un poquito lo de Perón en chiquito, ¿no? Salí de la cárcel y fui a la Plaza de Mayo y levanté los dedos y 200.000 personas me aplaudieron a rabiar, ¿no? y me pasé kilómetro y kilómetro entre abrazos, entre... evidentemente hay gente que le gustan las cosas que vos hacés, que decís... Pero probablemente sean de los que quedaron, no de los que se fueron. Él te preguntaba sobre los que se fueron. Yo creo que si hay elecciones hoy este... y el peronismo, el campo nacional, popular, democrático, hace las cosas con madurez, gana sin demasiadas dificultades. Pero eso dijiste desde dos años, hace cuatro, hace seis. Pero Pichetto ya dijo que no ganan con Cristina este fin de semana. Bueno, yo estoy dispuesto a hablar desde Pichetto y Alberto Fernández hasta Miriam Bregman. Decime... No, creo que debe haber una gran unidad del campo del pueblo para cambiar, ¿no? Curiosidad, no tiene que ver con esta situación. Tu posición respecto de la despenalización del aborto, ¿es a favor o en contra? A ver, yo soy, vos sabés, católico, práctico y toda esa huevada. Ahora, yo estoy a favor de la despenalización del aborto, sin duda alguna. Y ojo que con mi mujer tuvimos cinco pibes, pero nosotros no estamos de acuerdo que una mujer encima de padecer la tragedia que significa abortar y una decisión casi traumática, encima tenga que ser penalizada por eso. Sobre todo en las barriadas populares donde, bueno, muchas veces si no hay un Estado que intervenga y que protege, eso termina en la muerte de la mujer. no sé, te agradezco, no sé si alguno quiere hacer alguna otra pregunta. Yo me quedé pensando, ¿qué le reconoces a Macri que ha hecho bien en estos años de gestión? ¿A Macri? Nada. No, dejá de pensar, qué sé yo, tan difícil, tan difícil porque, bueno. ¿Y a Vidal en la provincia? Que es el territorio donde vos vivís. La verdad que cuando vos adelante tenés el espectáculo dantesco del ajuste, la recesión, lo despido, no me gustan estos modelos, no me cierran. Pero, por ejemplo, uno puede tener una visión general, pero en el medio algunas cosas te pueden sorprender. Por ejemplo, el gasto social no disminuyó. Eso es un dato objetivo de presupuesto que no discute nadie. En el último trimestre se crearon, depende cómo lo calculan el index. Ernesto, Ernesto, ¿puedo? ¿Puedo? Dale, dale. Al primero que le ofrecieron planes sociales, unidades ejecutoras, yo agrego, del hambre, y políticas compensatorias fue a mí. Después de que veníamos de hacer vivienda, obra pública, nosotros hicimos con los desocupados 7.000 viviendas en todo el país. Mi grupo solo. Hicimos agua, hicimos cloaca, hicimos vereda. Nos cansamos de laburar, digo, en todos lados. Yo, digo, nosotros no queremos beneficencia oligárquica, queremos laburo. Nos liquidaron todas las cooperativas. Yo le dije, los planes los inventé yo. Un día, Dualde me dijo, Delia, ¿y qué hacemos? Y hay que darle plata a la gente. Mirá, te cuento algo, vos sabés que yo tengo una hija en Tallinn, al lado de Finlandia, viviendo. Sí, sabía, sí. Bueno, en Finlandia, al desocupado le dan 800 euros porque está desocupado y 400 euros por pibe. hay muchos neoliberales que hablan, viste que Estonia y Finlandia en 10 años van a ser un solo Estado. Bueno, el nivel de protección que tiene el ciudadano, sobre todo el que está débil, es enorme. Si no se protege a los débiles, no hay futuro. Luis, bueno, gracias por venir y seguiremos discutiendo. Gracias, Ernesto. Me agarraste medio afilado. No, no, uno escucha, uno escucha a todos.